Anuel quiere volver con Karol G Señores, el amor entre Anuel AA y Karol G parecía haber terminado Pero es el reggaetonero quien aún sigue añorando su pérdida Y parece que está dispuesto a luchar para recuperarla Así lo dejó ver recientemente el artista cuando aprovechó su participación En un concierto de Festival Baja Beach en México Para demostrar cuán interesado está en regresar con la colombiana Y frente al público le declaró otra vez su amor Fue durante una interpretación de su canción Bubalú Un tema de desamor que habla sobre el arrepentimiento de perder a una pareja En el que hizo una tremenda indirecta Se sintió y detalló ¿Cada quien tiene su oficio? ¿Cuál es el tuyo? Estamos hablando de Anuel No por el tuyo, ¿cuál es? ¿Ha tenido oficio? Eso no se puede revelar Claro, todo el mundo ha tenido un asfixie Yo todavía no tengo de esa mujer De que yo te de que hay De que hace cinco años y de que vuelve conmigo Nada de eso Pero Anuel, claro Que esa es la asfixie de él Esa es la mujer que él quiere Y Anuel, tú sabes que es un tipo que se puede dar a cualquier mujer De cualquier medio, de cualquier cosa Pero es la asfixie de ella, Karol G Por más que sea, es la mujer que lo pone loco La mujer que lo remenea, que lo tumba Que lo pone a cantar en público Y a declarar el amor ¿Verdad? Cada quien tiene esa persona Sí, pero tú tienes una persona Sí No, todavía yo no tengo De que ese asfixie Ese asfixie Como asfixia De que ese asfixie De que en cinco años De que todavía está gritando Por un hombre Enfócamela a ella Yo no Enfócamela a ella Puede ser que llegue después Ni añe, ni añe Yo voy a enfocarme No, no, enfócamela a ella Hámele un close-up Un close-up Camila Yo ¿Te has asfixiado tú? ¿Te has asfixiado? Sí, yo sí No cuentan a los artistas No, no, no Una persona Una persona Dice, wow Que tú te levantas pensando Que todavía tú te levantas Mira, que No, ya no Que dependía mucho Física y emocional Al lado cosa Wow No, que sincero Fue eso que era mía Claro, claro Porque es que ya He conseguido No, no Porque uno No, nunca no Yo dije que No, no, espérate Que todo el mundo Tiene su asfixia Claro que sí No he tenido su apecha Que uno dice Que uno fulana Yo tenía una Algunas herritas de Santiago Que me tenía loco Ahora lo dijo ¿Tú me entiendes? No, pero Hace como tres años Pero que yo lo que estoy diciendo Que ya no son de gente Que ya no lo tiene en la mente Hace tiempo que eso se salió Estamos hablando Que si te asfixia Claro En ese momento Me tenía vuelto loco Yo iba a Santiago Y de todo Yo no era Yo estudiaste en Santiago Para estar cerca de allá Para que tengo una idea De nada Oficial Si te lo ríe Está más cerca No, ya cero mujeres De ciudades Y que rara Ella es San Francisco La que quiera Tiene ese cinco Yo me asfixié Porque yo subía La Castillo arriba A pie Llueve Estróle noventa Con huega también Ahí era que yo subía Con huega Oye, por atrás Fue Y bajaba Ya tú sabes A las doce Un día Me dijo un policía Ven acá Estoy yo En una cafetería Mi hijo Tú trabajas de madrugada O tú te enamorado Porque yo te veo Bajando de la Castillo A pie A la una de la mañana Y que uno se asfixia así Hay momentos lindos En el asfixie Y momentos peligrosos Que cuando te botan Que cuando te botan Ese frío en el estómago Yo lo que quiero es morir Claro Pero eso pasa Cuando tú tienes poco conocimiento Saluda a Willy Esa camarada Fuerte de ella De tu flor Pero eso no es nada Porque yo he venido De Vitevalle A las dos de la mañana Enamorado Enamorado Con Arimendi ¿Cómo con Arimendi? Solo 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 Oye Y yo te voy a decir una cosa Y como yo me he tirado Y él coronado También me he guayado Una vez cogí yo lejísimo Para la espina A la loca Atrás de una tipa Y toda la vaina Y yo haciendo yuca Haciendo yuca Haciendo yuca Y la fin al cabo Me dijo tipo No, yo tengo a mi novio A pie para atrás A pie Ay, 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 ay Ahí está Willy Uno de los camarógrafos Estrella de esta empresa Teleoperadora El hombre de sondeo El hombre de sondeo El hombre de sondeo Activo Es uno de camarógrafos Que compra jugo Y compra de esto Y que está la Estaba gordo antes Mira, mira, mira Me cuenta Me contó hace Bueno, el año pasado Un amigo mío Rey Fernández Dice que Un amigo de él Un amigo suyo Fue detrás de un beso No le salió nada Y lo pararon En el medio Del toque de queda Anda Y lo chancearon Porque contó La historia Ay, ay, ay Le di en su guana No Que ni moza es la pared Tú sabes Pero que le aconsejan Ustedes Al pobre Anuel Que está ahí Todavía Que siga luchando No, no, no Que siga luchando Por Karol G Hasta que Karol G Vuelva de nuevo Luchando por el amor Eso bonito Que siga luchando Él sigue luchando Hasta que Karol G Sea la mujer de tu vida Y pide Que ella te diga Que sí Ponle ese anillo En ese de hoy Casa Vamos a hacer algo Aquí Como estamos hablando De amor Vamos a hacer Un simular Vamos a dejarlo Para después Un simular No, no Atención la gente Hoy son 9725 0505 Vamos a ver si lo hace bien o mal Vamos a simular Porque ustedes dos Es un simular Una novela ¿No entiendes? Tú diciéndole A él Que él tiene dos meses Ya atrás de ti Que tú Lo quieres como amigo Y la respuesta tuya Vamos Atención Que él tiene dos meses Tras de mí Y tengo que decirle Que es como amigo Que tú tienes tu pareja Vamos a la una Dos Y tres Sin guión Y sin guión Yo sé cuáles son tus intenciones Todas de una persona Muy honesta conmigo Y como yo es una persona Muy sincera Y no ilusionó a nadie Porque no me gusta sentir mal Otra persona Realmente por ahora No siento que te puede dar Eso que tú mereces Sí, pero no piense que yo Me estoy ilusionando Yo no me ilusiono de nadie Pues tú te lo de mí Te está ilusionando Porque tú crees que te deuda No, 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 no No estoy ilusionado No estoy El hecho de que yo te haya demostrado Que tú me gustas Que tú me atraves No quiere decir que yo estoy ilusionado No venga Porque ahí ¿Qué daño? Es que ella no tiene novio En la que a la novela Ella me está rechazando Y me está diciendo Que yo estoy ilusionado Entonces yo tengo que salir a la defensa No, no, no